Sé que parece increíble, pero aún hay muchos chicos que se llegan a comprometer con alguien dudando o, peor aún, sabiendo que se comprometen o que se casan con la persona equivocada. Y es que han visto señales en esa chica, señales de peligro, a las que les quitan importancia cuando son señales para salir corriendo. Hola amigos, soy Laura S. Moreno y este es tu canal Laura te aconseja. Aquí te voy a descifrar las señales de alarma que verás en una chica que te están dejando claro que ni loco deberías salir con ella. No pases por alto todos los puntos que te voy a descifrar aquí, porque aún estás a tiempo. También hay por supuesto que, pues una reflexión final importante en la que te propongo dos formas de actuar si te encuentras en una situación en la que sientes que estás avanzando en una relación con la mujer equivocada. Este vídeo, oro puro, lo deberíais ver todos sin excepción. ¡Vamos allá! ¿Has sentido que esa chica va demasiado rápido? Por ejemplo, da por sentado desde la primera cita que ya estáis saliendo formalmente, que por eso mismo tienes que darle muchas explicaciones con las que tú no te sientes cómodo. Puede también plantear que os vais a casar dentro de unos meses. Todas estas sensaciones te hacen sentir como que ella va siempre por delante, marcando pautas y acelerando el compromiso. Como que ella tiene muy claro cuál es el siguiente paso y tú no estás para nada en la misma línea. Mira, esa sensación nunca esconde nada bueno porque supone que tú pierdes el control y te recuerdo que una relación es algo de dos y los dos debéis ir a ritmos parecidos y sentiros cómodos en el punto en el que estéis. Si estás en esta situación, amigo, deberías preguntarte por qué y cómo has permitido que esto llegara ahí. ¿Por qué tienes que ir a su ritmo acelerado y no al tuyo más pausado o al revés, que también se podría dar? Pregúntate qué es lo que ella busca y también hasta dónde estás tú dispuesto a llegar y sobre todo reacciona porque estás en tu derecho de poner freno y poner límites. No sabes cómo, pero ella siempre se las ingenia para salirse con la suya en todo. Y si a ti te parece bien, perfecto. Y si no te parece bien, pues da lo mismo, porque siempre sale ganando ella. Y para esto hay un montón de ejemplos. Ahí va uno. Imagínate que ibas a ir con ella a una cena con tus amigos y hace días que ella te dijo que sí, que iríais juntos. Pues mira por dónde. Resulta que le ha surgido una cena con su familia y no sabes de qué forma, pero acabas yendo tú también a esa cena. Y has intentado defender tu postura, sí, pero al final, como siempre, ella se ha salido con la suya. ¿Te suena esto? Mala señal. Permíteme un segundo, amigo, para recordarte que si necesitas una sesión de psicología online conmigo desde cualquier parte del mundo, pues puedes hacer una reserva desde esta página web que te dejo aquí y en la descripción de este vídeo. Ya volvemos con el contenido. Otro tema es la forma en cómo consigue esta mujer lo que quiere cuando no es algo en lo que tú estés de acuerdo. ¿Cómo hace contigo para conseguir sus propósitos? Pues hay diferentes opciones. Una aparentemente positiva y aparentemente más empática, en la que puede ser que utilice una actitud de rogar o más seductora como de niña mimada, como si supiera que de esa forma es más fácil que tú le digas que sí. La otra opción, aparentemente más bien negativa y poco empática, es que te convenza con supuestos chantajes emocionales o argumentando y provocando discusiones contigo. Te preguntarás, ¿cuál es la mejor forma entre esas dos para que ella pueda conseguir sus propósitos? ¿O cuál es la forma buena y cuál es la forma mala? Pues mira, llegados a este extremo, ambas formas son malas porque suponen en los dos casos que ella no tiene en cuenta lo que tú quieres y al final lo que hace es imponer su voluntad de forma o suave o no tan suave. Y eso se llama intención de manipulación. Otra señal más es que te habla de su fidelidad y su compromiso, pero sus actos te alertan y te hacen sentir no tan seguro en este aspecto. Hay por tu parte algo más que sospechas de que no estás siendo del todo fiel o que al menos juega muy muy al límite. Por ejemplo, ves que recibe muchos mensajes de texto y no sabes de quién, mantiene el contacto con parejas del pasado, no le importa incluso coquetear con otros de forma más o menos sutil aunque estés tú delante. Son todas actitudes que te generan dudas, dudas muy razonables diría yo, tanto como para poner en duda su fidelidad. Señal peligrosa. Otra señal es que sientes que no está tan interesada en ti como te gustaría, pero por otra parte sí que parece estar muy interesada en todo lo que tú le puedas proporcionar en todos los aspectos. Y aquí incluimos, por supuesto, el aspecto económico. Por cierto, no solo hay algunas mujeres interesadas únicamente en el dinero de los hombres, también hay hombres interesados y que ven con buenos ojos a una mujer solamente por su dinero. Pero, en cualquier caso, tú eres el responsable de mantener tu dinero y utilizarlo como quieras y si ves que esa mujer no está interesada en ti, pero sí en lo que tú le puedes proporcionar a través de tu dinero, eso indica sin duda que no estás con la mujer adecuada. Ahora, ¿qué tienes dudas de que sea así? Muy fácil, haz la prueba, retira el dinero de la ecuación de vuestra relación de pareja, no hagas regalos ni hagas aportaciones económicas, así verás si hay amor o no por ti y esa prueba, créeme, nunca falla. Otro punto más, ¿no te valora y es desconsiderada contigo? Y hay una forma fácil de observar esto y es, en lugar de fijarte en la interacción que puedes tener tú con ella en privado, fíjate bien en cuál es su comportamiento en este sentido cuando estáis en público, es decir, cómo te trata delante de los demás, en situaciones cotidianas o frente a amigos o familia. Y, ¿sabes qué va a hacer una persona que no te valora y que es desconsiderada contigo cuando tú hables y estéis los dos dentro de un grupo de gente? Pues, por ejemplo, te va a interrumpir, no te dejará hablar ni expresar tus opiniones o simplemente no te dejará que expliques alguna anécdota porque ella la explicará haciéndote callar. Intentará de alguna forma quedar por encima de ti o descalificarte y esa es una señal de alerta que no deberías permitir. Amigo, este punto lo he puesto al final, pero no por ello deja de ser, para mí, uno de los más importantes, sino el más importante como punto de partida para tener una relación de pareja. Y es que no deberías salir con una mujer que necesite ser rescatada. Y por rescatada podría ser que necesitara tu dinero, como he dicho antes, o necesite que alguien le dé sentido a su vida o que necesite agarrarse a ti como a un clavo ardiendo. Ojo, o también simultanearte con una relación de pareja que tenga ahora con otro hombre. Paréntesis, dicho sea de paso, no aceptes una relación con una mujer casada o comprometida porque te metes en problemas añadidos que no valen la pena, pero a lo que iba. En definitiva, tú no eres el salvador de nadie. ¿Y necesitas a alguien? Sí, pero como compañera de vida y para formar un equipo. Claro que una relación de pareja enriquece tu vida, pero nadie salva a nadie. Es muy importante esto y quiero que reflexiones porque, chicos, partir de no necesitar a alguien es el mejor punto de partida para que una relación de pareja tenga éxito. Bueno, amigo, ya estamos aquí en esta reflexión final. Y mira, si estás saliendo con una mujer así, ya es hora de que pongas remedio. Y si, aún peor, lo que pretende ella es casarse contigo, despierta ya. ¿Qué deberías hacer? Pues mira, yo aquí te propongo dos soluciones a elegir. Una más drástica que la otra. Verás, la primera solución. Si crees que está en tu mano cambiar esta situación porque nunca has mostrado tu carácter y te has callado siempre sin enfrentarte a ella y si, además, crees que vale la pena dar a la relación una oportunidad, lo que tienes que hacer es empezar a ponerte en tu sitio y a decir no cuando así lo creas necesario. Y no se trata no de que impongas tu criterio como probablemente hace ella. Se trata de que, ante algo que es injusto para ti, no cedas. Que, como mínimo, ella se vea obligada a escuchar tus argumentos y, si así lo crees tú, no sigas sus intenciones. Es posible que, al final, si ve que no puede hacerte cambiar de opinión, se enfade, llore o patalee. De nuevo, no cedas. Es posible que, si empiezas a comportarte así, la relación se vuelva más equilibrada y puedas seguir para ver qué pasa. Pero no olvides que es una prueba y que es muy posible que la relación no funcione ni a medio ni a largo plazo. ¿Ventaja de hacer esto? Pues que, si cambias tu comportamiento, te verás a ti mismo más fuerte, verás su reacción y, si al final acabas rompiendo, tendrás la sensación certera de que lo intentaste y de que ella no era para ti. Esa es la primera solución que te propongo. La segunda, pues, no te voy a engañar. Especialmente si consideras que la primera opción no va a funcionar porque ya la has probado antes, ahora solo te queda que romper la relación. Y lo sé, no va a ser fácil porque ella no te dejará escapar así sin más. Difícil, yo lo sé, pero no es imposible salir de esto. Y como digo siempre, si la vida te pone esta asignatura es porque la tienes que aprobar y tienes que hacer algo para aprobarla y será algo que va a ir en una mejora para ti y para tu autoestima. Qué bien que estás por aquí y no te vayas porque, ¿sabes lo que les gusta recibir a los artistas? Pues les gusta recibir un aplauso. Y de hecho, los creadores de YouTube somos un poco artistas y la única forma de sentir vuestro apoyo y sentir vuestro cariño es a través de vuestros aplausos que son likes y suscripciones. Nada, espero tu like y tu suscripción. Beso muy fuerte y mil gracias. Hasta otro día.